¿Por qué ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono? Y escucho su voz porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanto un poco más o lo echamos a suerte Lo echamos a suerte ¿Por qué ya no es mi tipo? ¿Por qué no es lo de siempre? Cuando quedamos juntos y nos vamos a un par Porque ahora necesito estar con mucha gente Y cuando estamos solos no le quiero besar ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? Hacemos todo igual que el resto de la gente Pero me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Lo echamos a suerte ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanto un poco más o lo echamos a suerte ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? Hacemos todo igual que el resto de la gente Pero me cuesta tanto decirlo a la cara, aguanto un poco más o lo echamos a suerte Lo echamos a suerte ¡Ah, aah, 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 aah ¡Ah, aah, 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 aah! ¡Gracias!